En la Municipalidad de Linares se realizó esta mañana una nueva reunión de mesa de hospitales de la Subcomisión de Salud que ve los avances de los recintos asistenciales de Linares y Curicó, en la que participaron la Gobernadora Regional Cristina Bravo, Consejeros Regionales, el Director del Servicio de Salud del Maule Nolasco Pérez y el Alcalde Mario Mesa, en la ocasión el Director del Servicio de Salud, Nolasco Pérez, detalló que si bien es cierto que la empresa no tiene ningún atraso en la carta Gantt de las obras de construcción del nuevo hospital de Linares, por lo que las obras se mantienen, indicó que hay aspectos que preocupan a las autoridades regionales, por lo que están acelerando procesos. Por su parte, la Gobernadora Regional Cristina Bravo señaló que se solicitará al Subsecretario de Redes Asistenciales que nos apoye en todo lo que el próximo hospital de Linares requiera. Hoy día nos hemos enterado de manera informal de que la empresa tendría problemas económicos para continuar con las obras. Queremos saber qué va a pasar. Nos urge tener un hospital en Linares, un hospital adecuado para atender a la gente como lo necesita. Nosotros estamos disponibles a financiar los SESFAM, como lo hicimos con el SESFAM Oscar Bonella, y ahora también estamos disponibles para financiar obras de mitigación. Eso es lo que nosotros podemos hacer mientras tanto, hasta que tengamos el próximo hospital, afirmó Bravo. Medidas urgentes adoptaron locatarios de la Galería Comercial Doña Andrea, ubicada en calle 8 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte, alarmados por una seguidilla de robos que los ha afectado en los últimos meses, con millonarias pérdidas, donde los antisociales ni siquiera tienen temor a que las cámaras de seguridad graben sus rostros. El robo más reciente ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles y afectó a dos locales. La semana pasada los delincuentes atacaron tres veces consecutivas una clínica ubicada en el segundo piso. La sospecha es que se trata del mismo delincuente, por lo cual ese sector reforzó sus protecciones exteriores. Hemos tomado medidas, porque como son robos reiterados, tenemos miedo a que vuelvan a atacarnos. A mí me tomaron declaración, pero no estoy dispuesta a ir a tribunales, porque tengo claro que no voy a recuperar nada, afirmó una de las locatarias. Lo más grave, según afirman, es la sensación de inseguridad que las tiene en vilo, sin dormir por las noches en sus casas, temiendo a volver a ser víctimas de estos peligrosos delincuentes. Yo le digo a las autoridades que nos ayuden, porque hasta ahora solo nos hemos ayudado entre nosotros, no hemos tenido medidas de protección, finalizó la comerciante afectada. A disposición del juzgado de garantía de Talca quedaron durante la mañana de este jueves dos imputados adultos, hombre y mujer, que son hermanos, tras ser detenidos por la PDI, luego de una investigación que permitió aclarar sucesivos delitos contra la propiedad, esto es, robos en lugar no habitado y estafas, todos ocurridos en Talca. En el caso del robo al vehículo estacionado, los antisociales sustrajeron un bolso de mujer, donde estaban los documentos de identidad y bancarios de la dueña. Con estos elementos, estos sujetos efectuaron retiros de dinero en efectivo desde instituciones bancarias. El subprefecto José Olivares, jefe de la brigada investigadora de robos Viro de la PDI de Talca, explicó que las pesquisas comenzaron el 17 de septiembre pasado, luego que se denunciara el robo de una ferretería ubicada en la zona céntrica de Talca. A continuación, se sumó un segundo delito de robo a un vehículo estacionado. Con estos antecedentes, los detectives lograron identificar a los sospechosos y se llevó a cabo el registro del inmueble de estas personas. En dicha vivienda, los policías lograron recuperar gran número de especies correspondientes a robos en locales comerciales y vehículos estacionados correspondientes a cámaras de seguridad, herramientas eléctricas, prenda de ropa y un sinfín de especies, todos con un millonario avalúo. ¡Gracias!